El ayuntamiento, como sabéis, ha hecho, hemos hecho todo lo posible por solucionar estos problemas, por hacerlo lo más rápido posible, por una parte abonando directamente la nómina de noviembre y por otra parte intentando apresurar lo máximo posible la solución. Bueno, como sabéis, este ayuntamiento está comprometido con la escuela pública y no podía ser menos que con inversiones, como debemos demostrarlo. Y bueno, pues el toldo del Celestino Muti es uno de esos proyectos que estaban pendientes y así lo hemos aprobado hoy.